¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de San Juan TV? Pues nuevamente con ustedes en esta segunda cápsula de la Casa de la Cultura, agradecerles como siempre que estén pendientes de lo que sucede aquí en esta área y bueno pues decirles primeramente que estamos muy agradecidos por la excelente participación que hemos tenido de todos los sanjuanenses, desde niños de cuatro años hasta adultos mayores en los diferentes talleres que ha ofertado Casa de la Cultura, tanto aquí en el edificio del centro que está ubicado en la plaza principal como en las diferentes colonias y bueno pues también agradecerles su participación y apoyo en los diferentes eventos, decirles que estamos trabajando en este momento en la presentación de diversos proyectos para nuestro municipio pues para ampliar la oferta cultural y bueno pues en la semana de Pascua quiero que vean estas excelentes imágenes de la temporada de la obra de Jesucristo Superestrella que se realizó por el grupo de Teatro Creación, este grupo de teatro pues está dirigido por el maestro Juan Carlos que ya tiene pues bastantes años aquí en Casa de la Cultura, aquí han sido varias generaciones las que han pasado por aquí, por este grupo y bueno pues el día de hoy niños, jóvenes y adultos que forman parte del grupo de teatro pues presentan la obra la temporada, la temporada perdón de la obra Jesucristo Superestrella en Semana de Pascua para pues los sanjuanenses y la gente que nos visitó de diferentes partes del país, eso es por una parte comentarles de lo que realizamos y bueno pues también hablarles del taller de historia que les había platicado que estamos iniciando con este proyecto, este impartida por el maestro Pepe Martín Flores, él pues inició hace aproximadamente exactamente un mes, decirles que se arrancó, que están muy buenas, que tuve la oportunidad de asistir y quiero aprovechar para invitarlos porque el día de mañana miércoles es el segundo taller de historia de aquí de San Juan de los Lagos, está muy interesante, lo vamos a tener en dos horarios, uno de ellos es a las cuatro de la tarde, son dos horas de cuatro a seis de la tarde y la segunda hora de seis a ocho de la noche, pueden asistir en el que mejor se adecue a sus horarios de trabajo, a sus actividades cotidianas, solamente si nos regalan una llamada al teléfono de aquí de Casa de la Cultura es el 785-3x0 y 7 para que nos pasen sus datos y poderlos registrar con mucho gusto para que participen en este taller de historia de San Juan de los Lagos, repito impartido por el maestro Pepe Martín Flores y bueno pues también por otro lado decirles que en el ánimo como les decía de ofertar para los diferentes grupos de edad actividades, para los sanjuanenses estamos arrancando con grupos de baile y de ballet folclórico para todas las personas de la tercera edad, entonces pues les voy a mencionar las colonias en las que estamos para que usted busque la más cercana y por supuesto se integre con nosotros, queremos integrar y formar pues ballet folclóricos de las diferentes colonias. Tenemos el martes en Sangre de Cristo, ahí se reúnen a las seis de la tarde, así que pueden también pedir información aquí en la Casa de la Cultura o directamente con la maestra Choncha, estamos también en la colonia Santa Cecilia los martes a las cinco de la tarde, ahí se reúnen en la casa de la señora Vicenta que es la coordinadora del grupo de la tercera edad, los miércoles estamos en Mesquitic de la Magdalena también con la coordinadora del grupo de la tercera edad, los jueves en San José aquí se reúnen al lado del templo a las seis de la tarde, el viernes en el Espíritu Santo a las cinco de la tarde y bueno para los grupos de la tercera edad son los días y los horarios que tenemos, las colonias en las que estamos así que todas las personas mayores que quieran ir a pasar un rato ameno, agradable, desestresarse y formar parte de estos grupos pues ahí los esperamos y bueno pues también por otro lado aprovechar para invitarlos a los grupos de baile moderno que se realizan en el parque donde era antes el DIF que está ubicado por la avenida central, este grupo de baile está a las cinco de la tarde, está al aire libre, es un espacio y una oportunidad también pues para que vayan, se relajen y se desestresen, los invitamos, igual tratando de aprovechar los espacios públicos que tenemos, estamos impartiendo el taller de danza árabe en la colonia Jardines de San Juan los lunes y martes a las cinco de la tarde, también es en el área deportiva de Jardines de San Juan y finalmente decirles que tenemos también en el campo del fobiste jueves y viernes a las siete de la tarde el taller de danza árabe, todos ellos pues son para que ustedes los puedan aprovechar, así que están invitados, pues por mi parte el día de hoy es todo, nos vemos en la próxima cápsula con más información para todos ustedes de lo que acontece aquí en el área de cultura, muchísimas gracias.